Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy vamos a hablar en las jornadas de disidencia con nuestro amigo Enrique Refollo, que es estudioso del mundo político ruso, que ha traducido al castellano obras de Alexander Dugin y que nos va a hablar del trasfondo filosófico político que subyace a ese proyecto que es la Rusia de Vladimir Putin. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Encantado de tenerte aquí. Cuéntanos. Pues Rusia es un país tan grande y tan complejo y a veces tan lejano que yo siempre intento encontrar la explicación para un español y siempre digo, imaginaos que el imperio sigue existiendo, que el imperio español sigue existiendo. Si hacemos esa obra de imaginación podremos entender a Rusia mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Rusia uno puede pensar Moscú, los rusos, las mujeres rubias, el prototipo que se pueda tener aquí o de los rusos, esos hombres grandes que parecen medio oso, medio persona. Pero hay mucho más en Rusia. No es sólo lo que te puedas ver en la capital, en Moscú o lo que puedas ver en San Petersburgo o lo que puedas ver en ese entorno. Rusia es muy grande. No te imaginas cuán grande es. Y cuando vas unos miles de kilómetros hacia un sentido, de repente empieza a cambiar el país. Como cambian todos los países, ¿no? En España uno está en este lado de la cordillera y ves un estilo arquitectónico distinto. Te vas al norte y ves otro. Pero allí es un cambio mucho mayor. Allí es un cambio no sólo de pueblo, no sólo de raza, sino también de religión, de idioma. Entonces, por eso digo que para entender Rusia tendríamos que entender el antiguo imperio español y en el sentido de que es un territorio inmenso. Pero que engloba distintos pueblos, quieres decir. Están los rusos eslavos, pero hay kazajos o lo que fuera, no lo sé. Exacto. Existen numerosas tribus que fueron incluidas dentro del imperio ruso. Es un imperio tal como lo eran antes. Es decir, un imperio que engloba otros pueblos y los da una especie de cultura común, aunque mantengan la suya propia. Sí, exacto. De hecho, fue en la época bolchevique, en la Unión Soviética, cuando el ruso fue impuesto como la lengua oficial de todos. Ah, hasta la Rusia soviética ni siquiera se había impuesto el ruso como lengua oficial. Sólo lo sabían los funcionarios en cada lugar para que hubiera una espina dorsal en todo el imperio. Pero las leyes, las costumbres, eso se mantenía en el idioma. Porque era un imperio que iba, un imperio de idea, no un imperio extractivo al estilo de la Europa Occidental. Era un imperio muy al estilo español. Por eso entonces digo... Es un imperio de idea, no extractivo, no colonialista. Sí, sobre todo, como tú en otras ocasiones has dicho, sobre el Regnum Hispaniare. En Rusia, la Rus era igual, pero en el otro lado de Europa. Era la idea de un imperio cristiano, de un imperio que trajera ese orden cristiano al mundo, el orden cristiano verdadero, sobre todo, especialmente tras la caída de Constantinopla. Claro. Se vieron como los únicos que quedaban del cristianismo ortodoxo. Porque realmente los Balcanes habían caído en manos de los otros. Del Islam, del Islam, de los turcos. Entonces, ellos eran lo único que quedaba. El Cáucaso tampoco. Oriente Medio tampoco. Eran ellos los que serían los únicos en el mundo. Es un poco la esencia histórica identitaria de Rusia. Fuimos el imperio que mantuvo el proyecto del cristianismo ortodoxo, uniendo distintos pueblos a partir del Rus, con una lengua que nos vertebró, pero... Con una reconquista. Con una reconquista frente a los tártaros, me parece que sí. Sí, frente a los pueblos de Asia, frente a tártaros y mongoles, esa idea de reconquistar. Es muy interesante porque esa idea de reconquista en España y en Rusia está igualmente presente. Cuando la Rus de Kiev cayó en el siglo XIII, ante la invasión mongola, se mantuvo la idea, sobre todo entre los religiosos, de que la Rus debía ser restaurada. Igual que el Regnum Hispaniae, también la Rus debía ser restaurada. O sea, ellos tuvieron el paradigma de la restauración, como en la España medieval de la reconquista. Entonces, sí, somos los países de los extremos, a priori. No hemos tenido mucha comunicación, pero la historia es sorprendentemente paralela. Y Alexander Nevsky, el gran príncipe de la época, digamos, oscura de Rusia, de cuando estaban tomados por los mongoles. Y por el otro lado, los pueblos germánicos, sobre todo la orden teutónica, otras órdenes militares, estaban entrando por el Báltico. Ellos se veían como Novgorod, Miliki Novgorod, la vieja Novgorod, era algo así como el Asturias de los rusos. El reino que resistía. Heredero del reino perdido. Lo único que queda. Somos lo único que queda. O sea, es muy interesante. Estás haciendo un paralelismo, entonces, entre lo que sería la narrativa histórico-política de España, el reino fundado que se pierde y se restaura, con la narrativa rusa. Un reino perdido que debe restaurarse. Y que además es la salvadora, esa Rusia que debe restaurarse, del cristianismo ortodoxo, que se ve amenazado a tercera Roma. Esa es una idea muy presente en la Edad Media en Rusia. Sobre todo a partir de la caída del Rus y la creación de algo nuevo. Pero, por ejemplo, también entre estos paralelismos hay una cosa muy interesante, por ejemplo, leer de Alexander Dugin o de otros autores rusos. Dicen, tenemos que hacer una relectura de esa invasión que sufrió la Rus. Era algo que nos merecíamos. Anda, fíjate. ¿Por qué? La división interna. Tarde o temprano... Como los godos, la división interna... Exacto, también. Tarde o temprano íbamos a pagar un precio por esa división. Tarde o temprano. Porque eso era insostenible. Esto es un concepto que se maneja entonces en la narración medieval, identitario... Ahora se maneja. Ahora, sobre todo. Ah, eso es un discurso de la Rusia actual. Una revalorización, una reevaluación del pasado. De no decir, no, es que nosotros, el paraíso de los rusos, sufrió una invasión terrible y malvada, nos trajo destrucción y bla, bla, bla. Nos lo merecíamos. Es decir, históricamente nos lo merecíamos. Porque esa división trajo problemas, trajo debilidad. Y ese fue el producto de toda esa debilidad. La invasión tartaro-mongola y que no pudimos hacerle frente. Bueno, el paralelismo con España es evidente, ¿no? La invasión musulmana es fruto de las guerras civiles de los godos, que son un pecado porque viven peleados entre ellos en lugar de estar unidos y demás. Exacto. Pero también hay otro aspecto muy interesante porque señalan, cuando los mongoles establecen su nuevo reino sometido en la Rus, los mongoles establecen estructuras de poder que antes no tenían los rusos y a partir de entonces sí las tienen. Y con esas cosas que les dejaron los mongoles y con las ideas religiosas de la restauración de la Rus, fueron como hicieron su reconquista. Es muy interesante porque, por ejemplo, decían, no teníamos un sistema único de impuestos, no teníamos un sistema único de correos y tampoco teníamos un sistema único de ejército. Los mongoles nos lo dieron. Y nosotros les destruimos con eso. Porque nosotros teníamos la idea. Ellos nos resolvieron los problemas, con mucha sangre por medio, evidentemente, muchos muertos. Pero nos dieron lo que antes no teníamos. Y terminamos la reconquista siendo un país unido. Y esa reconquista... En España también es muy parecida. Sí, pregunta que te hago. Y en una época muy similar. Porque la época de Iván III de 1470, no dista mucho de nuestro 1492, fue esa época en la que Iván III dijo, ya no más volverá a ser la Rus un siervo de otro. Nosotros nos liberamos de todo eso. Y a partir de ahí empezó no solo la reconquista ya del antiguo territorio de la Rus, sino empezar a expandirse y a devolver los golpes. Y a extenderse. Y ahí es la época, por ejemplo, a finales del siglo XVI, la época de Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, el que empieza a realizar una política de ¿Dónde nos habían venido los ataques? Vamos a ir a por ellos. Igual que, por ejemplo, Isabel la Católica señaló que debía haber una pequeña reconquista más en el norte de África. No para conquistar territorio. Para asegurar el paso. Sino para eliminar los puertos enemigos. Sí, sí, sí. Esto era algo parecido. Una pregunta que te hago. ¿El imperio ruso surge después de esa reconquista, de esa restauración? Exacto. O sea, que tiene una morfología histórica similar. Es decir, hay una restauración, una reconquista y luego ya un imperio. Exacto. Como ocurre con España. Exactamente. Y es un imperio que integra distintos pueblos con una religión que los vertebra. Él conquistaba en el reino, lo incluía dentro, pero eso no significaba destruir todo ese imperio. Era un imperio civilizador. No era el Congo Belga. Exacto. Y también incluso construir símbolos de los rusos ahí. Pero dejando todo lo demás. O incluso en algunos casos también, por venganzas históricas, destruir a propósito algo de otros. Y decir, hace 200 años vosotros nos atacasteis Moscú, destruisteis Moscú y ahora os vamos a destruir vuestra ciudad. O sea, también ahí se mezclan mucho las... Sí, pero el resultado final, para que lo entiendan quien nos está viendo, es que en el proceso histórico de Rusia hay una pérdida del reino, una restauración del reino y un imperio. Sí. Que es algo parecido a lo que ocurre con el imperio español, la historia de España, la reconquista, el reino visigodo. Y además hay otro detalle, Gonzalo. Tú, por ejemplo, cuando vas por Rusia, tú ves Rusia en todas partes. Es decir, ves la arquitectura típica, ciudades nuevas. Esto que también puedes ver en la América Hispánica. En la América Hispánica, es verdad. Pero esto no es algo que puedas ver en zonas colonizadas por franceses, o por ingleses, o holandeses. No, funciona otro modo. Puedes ver esas pequeñas ciudades modernas, sin espíritu, que uno no sabe identificar de dónde pueden ser. No, pero es que esos son imperios colonizadores, depredadores, piratas, y no son imperios civilizadores. Claro, pero a donde yo quiero llegar entonces es que tú me estás poniendo por un lado sobre el tapete, que hay un paralelismo en el proceso histórico político identitario de Rusia y en el proceso histórico político identitario de España. Y aquí donde vamos es que, a través de Alexander Dugin, a través de los autores rusos contemporáneos, y a través de la Rusia de Putin, ha ocurrido algo. Y es que, si no me equivoco, Rusia se ha reencontrado con su pasado y lo ha hecho eje vertebrador de la Rusia contemporánea. Exacto. Aquí es donde entramos al presente. ¿Por qué? Como te decía al principio, Rusia es muy grande. Rusia está compuesta por... Nacionalidades diversas, ¿no? Pueblos... Muchísimas nacionalidades, muchísimas religiones, muchísimas lenguas. Necesitas, evidentemente, algo que vertebre todo eso. Porque estuvieron en los 90 a punto de desaparecer como país. Por toda esa desintegración de las nacionalidades. Lo cual nos puede recordar mucho a lo que es... al filo de la navaja en la que se encuentra ahora. España a día de hoy, en el 2020, sí. Y en aquella época, Putin, quitando... Porque algunos dirán, bueno, es que Putin ha hecho no sé qué, no sé cuál. Sí, pero cuando él entró en el poder, dijo, se acabó la debilidad. Vamos a volver a ser una poder... Se acabó la debilidad. Se acabó. Se acabó el flaquear, se acabó el no saber a dónde vamos, se acabó todo eso. Ahora vamos a ir hacia adelante, vamos a construir un país fuerte. Y lo primero que uno debe hacer en Rusia es conocer el país. Eso, por ejemplo, eso es lo que los liberales jamás han sabido. Y los liberales ahora en Rusia no saben. No lo supieron, a lo mejor tampoco en España, ¿no? Son gente de la capital o de San Petersburgo. No son gente que conozca todo el país. No son gente que conozca toda esa variedad que hay en el país. Ni que tampoco la precie. Pero Putin sí ha hecho una reivindicación, entiendo, al hacer... Vamos a dejar de ser débiles. Él sí ha hecho una reivindicación de una gran Rusia. Entonces, eso es un eje vertebrador de la política de Putin hacia adentro. Construimos otra vez la nación a través del reencuentro con nuestra propia historia y identidad. Sí, pero no una nación al estilo del gran ducado de Moscovia, cuando se estaban liberando de los mongoles, o de la Rus de Kiev. Sino del imperio. O sea, la Rusia de Putin tiene como ideal el imperio, no la nación. Claro, no de lo pequeñito, porque eso conduciría al final a la fragmentación. Porque dirían, los pueblos de Oriente, bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Nosotros no somos nada de esto. Y por eso, por ejemplo, Putin, en muchas reuniones, en muchos encuentros, él siempre va con el patriarca a un lado, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, y también lleva personalidades del Islam, personalidades del budismo, personalidades de los perros... Él está afirmando el concepto de Rusia como imperio. Exacto, y dice, todo esto somos nosotros. No somos una cosa excluyente, no somos la capital y el resto sois tierra conquistada. Sois todos parte de... Y en esa afirmación que hace Putin de Rusia como identidad imperial, entiendo que él la contrapone a Occidente. Como Occidente desmenuzada, disgregada, desorientada, nihilista, desnortada... De hecho, él hace un reencuentro con la religión. O sea, incluye la religión como un elemento identitario ruso. Como no está ocurriendo en ninguna otra nación europea. Sí, y además que... En Europa se habla mucho del multiculturalismo, pero es en Rusia donde lo hay de verdad. Sí, pero no es un multiculturalismo fruto de la globalización. Exacto, lo hay desde la fuerza de cada comunidad. No desde debilitar a una comunidad y sobrevasionar a otra. Yo entiendo. Sino, aquí todos tenemos nuestra identidad. Decimosla y compartamosla, porque uno comparte cuando tiene. Pero en Occidente se comparte el vacío. El nihilismo. Entonces, es de... Vamos a conocer otras culturas, no sé qué, desde la nada. Desde el qué somos nosotros, nada. Ya, sí, exacto. Allí no. Allí dicen, vamos a conocer y apreciar todo el país. Pero empezando por ti mismo. Por conocer lo que es tu pueblo, lo que es tu tradición. Y ahí compartirás con los humanos. Entonces, ¿tú crees que la filosofía política de Putin, más allá de las miserias y de la casuística de lo que ha sido la época de Putin para Rusia, que eso ya es otro tema, tú lo que afirmas es que el trasfondo que sostiene el proyecto político de Putin se ha basado en un reencuentro de los rusos con su identidad histórica, a partir del ideal del imperio, del paradigma del imperio, de la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Y al mismo tiempo ese imperio ruso, no solo es afirmación de soberanía e identidad rusa, sino que se contrapone al mundo moderno. Porque se contrapone obviando un mundo decadente al otro lado, nosotros no. Exactamente, porque se contrapone desde las identidades históricas, nacionales, de cada región, pero en el marco de Rusia. Lo cual es también algo que falta mucho en España, es el ánimo de conocer tu país y apreciar todo lo que tienes. Eso en Rusia sí lo veo, en España, por desgracia, parece que se ha olvidado. Y el hecho, por ejemplo, de decir, en nuestra región tenemos esto, y en esta esto, y en esta esto, y en esta esto, y mira todo lo que tenemos, todo esto es nuestro tesoro nacional. Esa es la idea que se está habiendo en Rusia. En España, por desgracia, es como, no, lo mío es lo mejor, lo tuyo es una mierda, y lo de este también, y lo de este también. Y eso es también dar paso a lo que Alexander Dogin llamaba, por ejemplo, el racismo inherente en las ideas modernas. Es decir, nosotros somos los inteligentes, vosotros sois los que vais en taparrabos, aunque se estén refiriendo a españoles en el siglo XIX, pero visto desde la modernidad. No, vosotros sois tontos. Sois los paletos españoles. Vosotros somos los que estamos en el desarrollo, y vosotros sois los que estáis atrasados. La España paleta, desde los sectores más ultras del nacionalismo catalán, el resto de España es paleta, el resto de España es retrógrada. Entonces, dar pie a esas ideas, hace que uno mismo caiga en esa espiral de desprestigio a todo lo demás. Y de autodestrucción, al final. Sí, porque estás atacando a tus vecinos. A tus compatriotas, en realidad. Oye, y entonces tú sí planteas que lo que ha ocurrido en Putin, como filosofía política, como trasfondo, no la casuística más inmediata, como trasfondo, sí debería ser rentabilizado en sitios como Europa, como España. España debería llevar a cabo ese proceso de reencuentro y regeneración. Mirándose en el espejo de lo que ha pasado en la cultura rusa, donde la juventud está del lado de Putin, la juventud está del lado de la identidad rusa imperial, y no tiene este problema identitario que se ve en la juventud española. También hay una cosa más que he aprendido en mis viajes en Rusia, Gonzalo. Porque ellos, por ejemplo, no sé si se pueden decir palabras... Puedes decir lo que quieras. Allí dicen, mira, Stalin será todo el hijo de puta que tú quieras. Iván el Terrible mataría a todos los que tú quieras. Pero eso es nuestra historia y aquí nadie se quita. Eso es algo que... Sí, no sacarían a Stalin del Valle de los Caídos, me quieres decir. O a Lenin, del mausoleo. No, no lo han sacado, el mausoleo, sigue allí. Dicen, es nuestra historia. Tiene su sombra, tiene su oscuridad... El Kremlin representa también nuestra historia. Porque el Kremlin ha sufrido modificaciones, hay cosas nuevas, cosas que se han quitado, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es porque Rusia, a través de esta época de Putin, sí ha hecho una asunción sana de su propio proceso histórico con luces y sombras y ha decantado un paradigma que es el que les da ahora la cohesión. Que dicen, bueno, con luces y sombras, el paradigma del imperio ruso de la Gran Rusia. Esto es lo que somos. Diversos, pero rusos. Y aquí eso no lo hay. Es una idea que en España ni se ve ni se la espera. Hay un tema más. Por ejemplo, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ellos, bueno, en la invasión napoleónica de 1812, el zar Alejandro I llamó aquello la guerra patriótica. Igual que en España, contra los franceses. Sí, contra los franceses. Esa lucha popular contra el invasor. En la Segunda Guerra Mundial, Stalin le añadió el gran. La gran guerra patriótica. No vieron a los alemanes como la cosa grande que nos viene, sino el mal de nuestro tiempo. El siglo pasado fueron estos, el siglo anterior fueron los otros, el siglo anterior fueron los otros, y este siglo nos ha tocado a estos. Y en ese sentido, es como los rusos ven las cosas. Y por eso a veces en Occidente, piensan, no, estos rusos siguen siendo los bolcheviques de antes, porque míralos, llevan los símbolos del comunismo, blablabla. En realidad no. En realidad es su historia. Si no tienen complejo en asumir lo que sería, a pesar de su carácter descarnado, la dictadura soviética. Exacto. La han asumido. Como si los españoles hubieran podido asumir la dictadura franquista sin el desgarro que parece que genera. Algo así. Porque para ellos, esa guerra es una lucha popular contra el mal de su tiempo. Que en ese caso era la invasión nazi. Exacto. Quisieron destruirles, como otros, les intentaron destruir a lo largo del tiempo, y eso encajaba en esa idea histórica de los rusos. Sistemáticamente vienen invasores a intentar destruirnos, y sistemáticamente les vencemos. Entonces, esto está dentro de nuestra historia. Por eso, cuando uno ve Rusia desde fuera, puede pensar, son bolchevicas, como antes. No. No, 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 claro. Ese episodio está dentro de su historia, y nunca se va a quitar de su historia. Formaría parte de todo ese paradigma de una gran Rusia que desde la Alta Edad Media se constituyó, se fundó, creció, resistió, se restauró, se hizo imperio, cayó, volvió a ascender, incluso tuvo una dictadura comunista y la superó, y ahora volvemos a ser, en la Rusia de Putin, la gran Rusia. Exacto. Y además, la restauración de las identidades históricas se ve en todos los países de... Que integra el imperio ruso. Sí, en el imperio, o sea, la Rusia actual y la... La ha llamado imperio ruso, la ha llamado imperio ruso, pero sí, es lo que... Y también en los países de la exunión soviética, perdón, del ex bloque del pacto de Varsovia. Del pacto de Varsovia. Lo cual, da uno la idea cuando los comunistas hablan aquí de porque vamos a gobernar y vamos a instaurar el paraíso proletario, el paraíso comunista y todo esto, y cuando vas a Europa del Este ves que aquello fracasó. Pero por todo lo alto. Fracasó por todo lo alto. Al máximo. Y lo que salió después de aquello fue exactamente lo contrario. O sea, desde las profundidades de los pueblos no solo hicieron que cayeran esos sistemas, sino que es algo así como el mal que tiene que venir cíclicamente. Para recordarme quién soy. Exacto. De hecho, volvieron a la religión. O sea, Rusia es uno de los países más religiosos, la juventud es religiosa, está vinculada al cristianismo ortodoxo. Y el tema religioso es en todos los países. O sea, en Kazajstán. En todas las nacionalidades cristianas, musulmanas, budistas. Todas. Es como quitarnos de aquello. Pero, ojo, hay cuestiones muy interesantes que se siguen manteniendo de la época soviética y que aquí, la verdad que a todos los que se dicen ser comunistas les explotaría la cabeza y dirían que eso es cosa de fascista. Por ejemplo, hablar del orden, del patriotismo, de la familia. Eso es algo que estaba al orden del día en la Unión Soviética. Bueno, pero son valores tradicionales que se mantuvieron a pesar de la Unión Soviética. No, se mantuvieron porque allí se dieron cuenta de que había una realidad que más allá de ese propagandismo ideológico de los tiempos, por ejemplo, la Unión Soviética es el primer país del mundo en prohibir, en permitir y prohibir el aborto. Las dos cosas. Lo permitieron a principios de los años 20 y en el 36. Lo prohibieron, vaya. Lo prohibió. O sea, fue como, venga, sí, vamos a las leyes iniciales, estamos formando esto, vamos a permitir el aborto porque es una libertad. Llegó Stalin y dijo, esto es un desastre nacional. No puede ser. Hay que fomentar políticas de familia. No de un ámbito religioso, aunque algunos dicen que puede ser la influencia de haber sido seminarista en su juventud, sino yo lo veo más desde el punto geopolítico. de que más allá de lo que dijeran los teóricos marxistas o Lenin, la realidad era la queda y el país se fundamenta en las familias. Y sin ellas no hay país. Familias grandes, familias fuertes, sin población y sin esas familias fuertes no hay país. Una pregunta más para ir concluyendo. A nosotros nos interesan mucho las ideas de Alexander Dugin, bueno, estuvo también aquí en las jornadas de disidencia el año pasado. Él habla de la cuarta teoría política, daría la impresión de que en Rusia él plantea que pudiera estar gestándose esa cuarta teoría política. ¿Cómo ves tú cuál sería el escenario, el marco, aunque sea muy sintético, para una cuarta teoría política española? El marco es precisamente conocer nuestra historia, valorarla en su totalidad y no decir no, yo quiero esta historia, esta es la historia como suelen hacer movimientos separatistas o movimientos generalistas desde este punto me gusta, este punto lo voy a redimensionar y hacer ahí su narrativo, su storytelling. No ver la historia en su conjunto porque cuando uno la ve en su conjunto empiezas a ver otras cosas, empiezas a ver que no todo es eso que te dicen de en tal momento fue nuestra época fundacional en la que los malvados imperialistas españoles nos invadieron, bla, 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 sino que dices no, aquí hay una historia. Sí, como si la guerra civil fue una guerra contra Cataluña, la guerra de sucesión fue una guerra contra Cataluña, no, estos son storytelling del separatismo, ¿no? Exacto, pero entonces la cosa es encontrar desde la más remota antigüedad ver cómo España se ha ido moviendo, eso se ve en Rusia, ellos por ejemplo empiezan su historia en la época de Rurik, en el año 800. Con los varegos, con los vikingos varegos. Exacto, empiezan, normalmente empiezan, su era es una vez empieza ahí, aunque evidentemente hay mucho más. No, pero está muy bien porque es verdad que son los vikingos varegos los que van a generar el rus. Sí, pero a partir de esas inestabilidades que ya había entre los pueblos eslavos, estos más o menos generaban ese punto de conexión Sí, de estatalidad, de centro. De los ríos, pero también ellos mismos, o sea, estos varegos, también traían sus propias debilidades, sus propias divisiones y al final eso... Sí, pero entonces ellos sí tienen una conciencia de largo recorrido histórico, desde la Alta Edad Media con los vikingos varegos... Sí, por lo menos ya es mucho más de España que para, desgraciadamente, mucha juventud y muchos españoles, la historia parece que empieza en 1931. en España parece que la historia empieza con la Segunda República y el franquismo, ¿no? No les hables del reino visigo de Toledo, del espía muy lejos. ni de la restauración ni de la época de los dos turnos, ni nada. Nada, nada, nada. Entonces, en este sentido, es algo que también veo en otros países, por ejemplo, en Irán, que a pesar de que uno pueda pensar, no, es la teocracia islámica, es un país que se ve de, tenemos 3.000 años de historia, por lo menos, y nos vemos en la historia. No somos lo de ahora, somos todo esto. Ah, se ven en la historia, es que ese verse en la historia es esencial. En Siria, por ejemplo, hablan de, nosotros somos un país de 5.000 años de historia. En Armenia, de 4.000 años de historia. Es decir, a mí me da... Vamos a remontar al neolítico, casi. Me da mucha, mucha, no sé, vergüenza por lo que sucede aquí, no quiero decirlo con otras palabras más feas, pero en otros sitios ves que ellos mismos están valorando todo su historia. Hombre, aquí hemos... Este es nuestro tesoro, esto es todo lo que somos, esto es todo lo que tenemos. Aquí hemos tenido que aguantar que muchos coriferos, normalmente de la izquierda, morada, no siempre, pero normalmente de la izquierda morada digan que España no existía en tiempos del Cid Campeador, aunque las hijas del rey, según el cantar de Gnotiz, se casan con reyes de España, ¿verdad? España no existe en los tiempos del rey del Cid Campeador, o España no existe en la Edad Media aunque Alfonso X el Sabio escribe Historia General de España. O, por ejemplo, Alfonso el Conquistador de Toledo. Alfonso VI, exacto, también, emperador de todas las Españas. Exacto, eso te iba a decir, que cómo se tituló cuando entró en Toledo y sobre todo, si uno mira los ejes estratégicos desde el Reino de Asturias y sobre todo el Reino de León que fue el que hizo esta reconquista, el eje estratégico no era Norte-Sul, era hacia Toledo. Hacia Toledo, a la antigua capital visigoda para restaurar el Reino Perdido, estaba claro. No era seguir la Ruta de la Plata hacia el Sur. No, no bajaban por Extremadura, eso fue a posteriori. Eran en cuña hacia la ciudad de Toledo por el valor simbólico, histórico que tiene la ciudad capital del Reino Perdido, del Reino Godo. Y eso, por ejemplo, es algo que no... Sí, que en Rusia estaría convertido en la narrativa de la Rusia de Putin como punto fundamental de ese reencontrarnos con quienes somos, responder a la pregunta ¿Quién soy? Aquí no respondemos a esa pregunta o la respondemos de manera torticera, ¿no? Con la guerra civil franco... Se habla de la historia en su conjunto y a partir de ahí empiezas a ver de, por ejemplo, Alfonso III también hablaba de España, España... Sí, Alfonso III en Asturias, quieres decir, la crónica de Alfonso III habla de España, claro, y la menciona como algo que se ha perdido que hay que restaurar, o sea, la crónica de Alfonso III. Entonces, esas cosas de seleccionar la historia concreta, claro, si seleccionas fragmentos, cualquiera puede decir que está, quiere genocidios o que quiere cometer delitos o cualquier cosa si sacas fragmentos de algo completo. Entonces, en ese sentido, algo que funciona para personas también funciona para la historia de los pueblos. si sacas fragmentos concretos... Puede ser tergiversar, no haces el recorrido de esa historia, de verte en la historia como has dicho que hacen en Irán, que se ven en la historia en 3.000 años. De que van pasando diferentes fases. La historia de Rusia es una historia también muy similar a la de España y que ellos siguen queriendo verla a lo largo de todo ese tiempo. No quedarse con un fragmento, sino ver toda nuestra historia, todo lo que hemos tenido, lo malo y lo bueno. Lo malo porque hay que aprender para que no vuelva y lo bueno para recordar las cosas buenas que hicimos, que hicieron nuestros antepasados. Pues para ti esa sería la enseñanza que desde el punto de vista de filosofía política debería trasladar la Rusia de Putin a sitios como España. Bueno, Toco, pues muchísimas gracias por venir a la audición luego. Muchas gracias, Enrique, tío. Muchas gracias.